Hola, qué bueno es estar con todos ustedes en este día muy especial. Me voy a preparar inmediatamente porque vamos a cocinar delicioso. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a preparar un delicioso pollo con arroz turco. Vamos a utilizar especias, a incorporarle aromas y sabores a ese delicioso pollo. Yo sé que tú tienes ahí en tu casa y que tú, por supuesto, está buscando diferentes opciones para preparar una comidita diaria, pero que sea totalmente diferente, pero que sea también al mismo tiempo con los ingredientes que todos tenemos en casa. Bien, lo que vamos también a preparar en el día de hoy para acompañar este pollo es unas deliciosas zanahorias, bien cremosas. ¿Saben que la zanahoria es como así, como media dulce? Nosotros vamos a incorporar un poquito más de sabor y la vamos a llevar al horno y vamos a obtener un menú totalmente completo en el día de hoy. Vamos a preparar unas deliciosas zanahorias cremosas horneadas y vamos a preparar un arroz con pollo turco. Para el pollo, para el arroz con pollo, aquí tengo muslos de pollo. Vamos a utilizar tanto los largos como los chatos. Voy a utilizar las dos opciones porque en la parte del muslo plano, o sea, en la parte de la cadera del pollo, es donde está la mayor concentración de sabor del mismo. Y esto me permite, me permite yo tener un mejor sabor, tengo más cantidad de carne. Y además de eso, miren, les cuento que le vamos a eliminar la piel tanto del muslo largo como del muslo plano para así obtener mejores resultados, menos grasa, más saludable. Y de esta manera es como vamos a utilizar el pollo en el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Por aquí tengo cilantro, cilantro a la cual le voy a añadir sal y pimienta para que el cilantro se procese mucho mejor y me le aporte mucho más sabor. Las semillas de cilantro, ustedes la pueden conseguir en el área de las especias en los supermercados nacionales. Es un producto que le aporta mucho sabor. Voy a agregar suficiente sal, esto es para las piecitas de pollo. Y lo vamos a triturar. Bien triturado, puede ser con un pilón. Así como lo estamos haciendo. Y con esto es que vamos a sazonar el pollo. Las piecitas de pollo. Estas piezas de pollo las vamos a dorar. Como es un arroz con pollo. Yo primero voy a precocinar el pollo. Y luego de que ya tenga el pollo precocinado, es cuando ya yo voy a empezar a hacer aparte el arroz con pollo. Así. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar, miren con lo que se convirtió ya esta delicia. Voy a agregarle ahora sal, pimienta, que es lo que tengo aquí, más el cilantro. Para que me le aporte mucho más sabor a esas piezas de pollo. Pueden hacerlo también, en vez de arroz con pollo, hacer un cerdo con arroz, costilla de cerdo, pechugas de pollo, un poquito más, para añadirle toda la sal. Y ahí estamos completos. Si decidiéramos, por ejemplo, no utilizarlo justamente en el momento, pues lo que van a hacer es taparlo y dejarlos reposar un momentito. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a tapar y en un momentito lo voy a volver a utilizar para el resto del proceso del arroz con pollo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calentar una sartén y voy a calentar también una olla gruesa, profunda, para preparar el arroz con pollo. Que es lo que ya yo tengo por aquí. En esta sartén, este agua que voy a, aquí donde voy a colocar la zanahoria más tarde. En esta sartén, yo voy a colocar las piezas de pollo y en la otra voy a colocar el arroz. Entonces, para esto yo necesito una temperatura bien alta porque voy a precocinar, como ya les dije, las piezas de pollo. Le voy a dar un poquito de aceite mazola canola para crear una base y ligeramente lo voy a dorar en este aceite. se va a tomar un momentito. Mientras tanto, en esta otra olla es donde ya yo voy a crear la base para aportarle sabor al arroz. Entonces, ¿qué yo voy a necesitar? Buena temperatura también porque voy a sofreír, voy a crear una base de sabor y voy a sofreír como base también el aceite mazola canola. Añado un chorrito y voy a empezar a aportarle sabor. Los ingredientes para darle sabor los tengo aquí que los voy a compartir con ustedes. Tengo cebolla roja o cebolla blanca de esa que tú tienes ya por ahí en la nevera. Ajo majado, el arroz premium la garza, no tienes que lavarlo, recuerda que está totalmente vitaminado. Tengo ajo, cebolla, hoja de laurel, vino blanco y adicional a todo esto le voy a agregar tomates maduros, picados, sin semillas y previamente pelados. Tengo por aquí pimientos rojos, puede ser verde o amarillo o el que tenga puede hacerlo también con ají escubanela. Quiero un poquito de dulzor, le voy a añadir unas pasitas. Comino en polvo y por último aceitunas. Puede ser aceitunas y alcapajra mezclada pero yo voy a utilizar solamente las aceitunas sin semillas. Entonces como podrán ver tenemos ingredientes que todos tenemos en casa totalmente convencionales y ahora lo que vamos a transformar todo ese todos esos ingredientes en sabores todavía mucho más agradables. Entonces voy a empezar con la cebolla de este lado que es lo que dura mucho más tiempo no se asusten con la cantidad de cebolla siempre y cuando digamos que ustedes tengan cebolla blanca cebolla roja si la receta llama por dos tazas ustedes pueden combinar de las dos cebollas. Además el truco de cocinar con abundante cebolla me permite no tener que aportar mucho más ingredientes porque la cebolla es un un producto muy noble que permite que dependiendo de la cocción que le demos extraerle todavía mucho más sabor de hecho hay un arroz que yo hago que es muy bueno que es a base de cebolla bien quemadita bien frita donde se le extraen todos sus sabores y solamente lleva eso cebolla sal agua y más nada y por supuesto el arroz y con eso es más que suficiente en un momentito ya va a empezar a sofreír y vamos a ver cómo está la otra sartén en donde voy a colocar las piezas de pollo que las tengo ya por aquí vamos a verlas mientras va tomando un poquito más de temperatura imaginemos que ya han transcurrido un tiempo aproximado de unos 20 minutos o de un día para otro que hayan decidido hacerlo de un día para otro y ya esas piezas de pollo tienen mucho sabor absorbieron todo el sabor del cilantro y ya esto es lo que ya yo tengo por aquí ¿verdad? entonces voy a colocar las piezas de pollo en la sartén esperar que se caliente un poquitito más que me falta un poco más de temperatura vamos a esperar un ratito más ¿le parece? sí claro que sí entonces vamos a ver la cebolla ahora sí ya se puso bien contenta mientras se sigue en ella dorando ligeramente voy a añadir una hoja de laurel que es lo que tengo por aquí para extraerle mucho más sabor una hoja de laurel y ella se va a seguir cocinando solita y tranquilita mientras tanto esperamos buena temperatura para colocar las piezas de pollo bien lo que voy a hacer es mostrarle tengo por aquí las zanahorias que voy a necesitar para esas deliciosas zanahorias que vamos a hacer horneadas para esto la vas a cortar en láminas bien finas mientras más finas pues mucho mejor eso depende si tienes una mandolina pues utilízala pero trata de que todas sean prácticamente del mismo grosor y más si la vamos a cocinar a precocinar dentro del agua que vamos a utilizar en un momentito vamos a ver como sigue en la cebollita vamos a agregar ahora ajo fresco majado tengo cebolla ajo el aceite mazola canola y el ajito lo voy a agregar ahora mezclo nueva vez la vamos a dejar ahí tranquilita no tiene una temperatura muy alta porque no quiero y no puedo permitir que la cebolla y los ajos se me se me quemen así no tiene que ser necesariamente lonjas redonditas pueden hacer unos palitos unas cuñitas unas julianitas lo que más le gusten vamos a colocarla aquí siempre compramos zanahoria pero le damos ciertas utilidades que son buenas pero el punto es tratar de buscar opciones diferentes sopas en cremas puedes hacer un dip de zanahoria puedes hacer una mayonesa de zanahoria jugo con la zanahoria también puedes utilizar hacerla también bizcocho hacer muffins mermeladas con zanahoria con la zanahoria se puede hacer de todo en esta oportunidad yo la voy a hacer para una guarnición para servirla por supuesto con las el arroz turco que vamos a preparar el arroz con pollo entonces ahora sí vamos a añadir arroz el arroz premium en la garza vamos a mezclarlo a unificar todos estos ingredientes para que este arroz se impregne de todo ese aroma el sabor de la cebolla el sabor de la hojita de laurel que es riquísima y a todo esto yo le voy a añadir adicional le voy a añadir a esto ¿saben qué? un poquito de vino blanco para aportarle el sabor de esa maravillosa fruta de la uva ahora voy con el vino un poquito de vino blanco suficiente mezclamos inmediatamente el aroma impregna la cocina con ese sabor se evapora el alcohol y no hay nada más delicioso que este arroz con pollo hecho así de esta forma entonces ahora lo que voy a hacer es agregarle más aromas y sabores le voy a agregar comino en polvo añado añado también los tomates maduros picados que me le van a aportar mucha humedad le voy a añadir también el pimiento rojo que voy a dejar un poquito para luego añadírselo junto con las piezas de pollo y mezclo al mezclar aporto sabor y al mismo tiempo le aporto mucho más humedad a este delicioso pollo bien lo que voy a hacer es súper fácil me voy a organizar un poco voy a esperar que se termine de calentar bien la sartén vamos a una pausa queridos amigos cuando regresemos clases de cocina está abierta para que ustedes aprendan a manejar y a utilizar todos esos ingredientes que tenemos y que nosotros aquí te vamos a instruir de una manera didáctica sencilla y muy rápido para que todo te salga mucho mejor y mucho más económico les espero tras la pausa ya tengo por aquí agua abundante hirviendo le añadimos el caldo de pollo caliente al arroz aquí vamos me le va a aportar mucho sabor y aroma por supuesto hay que esperar un momentito a que tanto los tomates como los trocitos de pimientos me le aporten mucha humedad a ese delicioso arroz para que me quede todavía mucho más delicioso bien vamos ahora sí con las piezas de pollo vamos a colocarlas por aquí es simplemente dorarlas suavecito en lo que ya las piezas el arroz se va cocinando voy a colocar todas las piezas de pollo puedes utilizar un pollo completo picado que tú sepas por ejemplo puedes hacer también con alitas de pollo si prefieres hacerlo también con pollo que te haya quedado desde el día anterior también lo puedes hacer con eso no hay ningún problema vamos a colocar esto por aquí entonces lo que vamos a hacer ahora es súper fácil darle seguimiento a las piezas de pollo hasta que no esté dorada de un lado no la podemos voltear eso es muy importante y por supuesto ya el arroz se va cocinando despacito y ahorita pues le damos otro cariñito mientras tanto aquí tengo agua abundante este es para la zanahoria le voy a añadir azúcar para que la zanahoria tenga mucho más dulce y le voy a añadir también sal sal y azúcar todo esto es para la zanahoria entonces le tiro esto por aquí y voy a continuar trabajando con el resto de la zanahoria recuerden que tenemos toda la zanahoria por aquí aproximadamente unas de tres a cuatro zanahorias aproximadamente eso va a depender pueden añadir más como también puede hacerlo con dos zanahorias no tengo ningún inconveniente y el corte también depende de su gusto por supuesto y el punto de precocinarla es muy importante porque eso me va a permitir que no dure tanto tiempo en el horno que por cierto lo tengo precalentado a 350 grados ahí está bien entonces ya vamos con todas las zanahorias vamos a colocarla por aquí la vamos a hervir cuando aún esté como un poquito digamos al dente por dentro la vamos a retirar y vamos a darle seguimiento a ese delicioso arrocito que está por ahí que tiene un olor increíble tranquilita y la zanahoria ahora sí vamos a ver cómo van las piezas de pollo muy bien ligeramente doradita no mucho es simplemente darle un cariñito porque lo que yo estoy buscando es que estas piezas de pollo no se sobrecocinen con la mezcla del arroz y además de eso que no se deshagan en el arroz porque cuando preparamos arroz con pollo siempre se desbaratan dentro y no es muy agradable entonces prefiero hacer este paso y luego montar las piezas de pollo en el arroz cuando ya esté bien adelantado como podrán ver ya el arroz ha absorbido la gran cantidad de líquido ¿ves cómo se ve? pueden probarlo claro que sí eso a gusto y le dan ahí todo el seguimiento posible bien mientras eso se sigue cocinando vamos con el resto del proceso ¿qué me falta para las zanahorias? me falta picar por aquí tengo puerrón me encanta el puerrón el sabor que le da el puerrón a la comida es increíble voy a colocar la tapa a la zanahoria para que se termine de cocinar ahí entonces utilizaremos puerrón y con este puerrón yo lo que estoy buscando es aportarle mucho más sabor a esas zanahorias en rueditas así de la misma forma que es el puerrón recuerden que el puerrón tiene ese sabor así bien poquito ácido muy parecido a la cebolla que de igual si no tienen puerrón pues háganlo con cebollitas blancas o pueden hacerlo con la parte blanca del puerro pequeñito no es lo mismo pero tengo que darle opciones para que cuando la vayan a hacer pues ustedes no se limiten absolutamente a nada tengo puerrón que voy a hacer con este puerrón lo voy a sofreír junto con mantequilla que tengo por aquí y también le vamos a agregar crema de leche entonces ya tengo todo previamente adelantadito vamos a ver como andan las piezas de pollo van muy bien se van cocinando despacio de hecho yo le tengo miren que lindos se ven de hecho yo le tengo la temperatura un poco suave porque no quiero que se me sobre cocinen mucho quiero que se terminen de cocinar junto con el arroz y el líquido de la cocción que va drenando en el mismo bollo se lo voy a agregar también al arroz que ya está casi casi en su punto para taparlo tengo todo bien bajito para mantener el control déjenme ver como van las zanahorias muy bien muy bien van las zanahorias como yo las necesito vamos a ver falta un poquitito más la vamos a dejar ahí tranquila por un ratito más recuerden que le agregamos sal y le agregamos azúcar para regalzarle todavía mucho más los sabores bien es hora de irnos a una pausa queridos amigos como ya podrán ver simplemente es esperar que las piezas de pollo se doren un poquito más la vamos a mezclar junto con el arroz vamos a retirar del fuego las zanahorias las voy a escurrir y cuando regresemos pues ya vamos a preparar la salsa con la que vamos a servir la zanahoria y luego llevarla a lono eso y mucho más cuando regresemos aquí en clases de cocina les esperamos ahora sí las piezas de pollo están en el punto que yo necesito ya la van a ver están ligeramente doradas pero aún les falta por cocinar lo que vamos a hacer es colocar las piezas de pollo dentro del arroz con pollo así lo impregnan dentro porque lo que estoy buscando es que se termine de cocinar con el vapor de la misma de la misma cocción del arroz me le va a aportar sabor por supuesto al arroz y lo van a dejar cocinar tapado por 20 minutos que es la regla de cocción del arroz todo ese sabor se lo vamos a añadir también que es rico ¿verdad? perfecto entonces ¿qué vamos a hacer? lo vamos a dejar cocinar tapadito primero lo vamos a tapar tapamos antes de tapar le voy a añadir recuerden que teníamos las pasas aquí van las pasas también le voy a agregar las aceitunas las aceitunas se las vamos a colocar pero primero la van a triturar un poquito así con las manos yo les cuento lo siguiente esta es una anécdota familiar en casa cuando hacemos aceitunas si lleva un arroz con pollo aceituna lo que sea que lleva aceituna yo tengo que contarla obligatoriamente contarla por cada miembro porque luego se arma una guerra familiar en la mesa para el que le tocó o el que o al que más o al que menos le tocó aceituna ya ustedes saben lo que eso indica entonces ya por último solamente nos quedaría por añadirle los trocitos de pimientos rojos y eso lo vamos a hacer más adelante bien próximo paso esto es para la zanahoria tengo una sartén y voy a añadir aquí puerro recuerdan el puerrón que habíamos picado aquí está el puerrón picado y vamos a añadir aquí también mantequilla lo vamos a dejar cocinar tranquilito ahí por unos minutitos mientras esto se va cocinando pues yo lo que voy a hacer es que voy vamos a saltear un poquitito que voy a simplemente es cubrir la crema de leche estoy haciendo esto lo estoy levantando un poquito para que reduzca un poquito la temperatura de la sartén pero ahora luego a verlo deposito ahí para que se cocine bien entonces lo que voy a hacer ahora es súper fácil tengo por aquí las zanahorias ya recuerden que las hervimos con azúcar y con sal miren que linda es esta la voy a colocar aquí y voy a retirar toda el agua es importante que estén calientes así para llevarla directamente al horno retiro el exceso de agua pero en esta oportunidad no le voy a agregar agua fría porque no quiero detenerle la cocción quiero que se terminen de cocinar la coloco por aquí y voy a buscar un molde le voy a poner a este molde un poquito de aceite más sola canola y voy a distribuir ese aceitico delicioso en una sartén en un molde lo que tengan puede ser una sartén de horno también lo que tengan y nueva vez vamos a ver cómo están los ya sí miren están huele rico ¿verdad que sí? huele delicioso a eso ustedes pueden agregar o hacer huevos revueltos le pueden agregar jamón más vegetales si ya tienen ahí con eso una cena o un desayuno pueden hacer un omelette y va muy rico ¿verdad? entonces ya con esto listo lo voy a retirar miren cómo se ven los trocitos doraditos eso le aporta mucho sabor y ahora lo que voy a hacer es añadirle crema de leche y le voy a añadir sal y tantica cantidad de pimienta no mucho pueden añadirle también nuez moscada que le va muy bien sal aquí le voy a añadir pimienta y le voy a añadir un toquecito de nuez moscada nuez moscada sal y pimienta ya se me están imaginando que queda delicioso pues sí queda riquísimo entonces ya con la zanahoria lista y escurrida que es lo que ya yo tengo por aquí vamos a ver miren cómo se ven eso mismo lo pueden hacer con yuca con guineito con yautilla pueden combinar auyama con auyama trocitos de auyama con todo y la cáscara precocinado no lo dejen ablandar mucho porque luego esto va directamente con ese calorcito ves te gusta la zanahoria verdad que sí y hay mucha zanahoria en el mercado bien entonces la coloco directamente aquí si tienen queso parmesano le ponen un poquito por arriba si tienen si no pues no hay problema así calientita lo dejan entonces ya con esto listo vamos a verla ahora un poquitito más de cerca es simplemente una cremita que me le va a aportar mucho sabor la dejan espesar suavemente como está esta casi casi bueno de hecho ya con esta salsa ustedes pueden hervir pastas cortas puede ser integrales o pasta de la que ustedes tengan utilicen en casa ya con esta mezcla voy directamente se lo agrego y algo tan simple como esto se convierte en sumamente delicioso vamos a organizarlo un poquito para distribuir bien toda esta mezcla con papas si también lo pueden hacer con papas si lo estás imaginando pero atrévanse a hacerlo con yugo y con guineitos esos guineitos quedan ustedes dirán con guineitos si con guineitos verdes quedan muy bien mezclados con yautilla o con yuca los vamos a mover un poquito y ahora sí le voy a poner un poco de queso parmesano de repente podríamos haber hecho por ejemplo una capa de zanahoria con la crema más zanahoria crema etcétera y va muy bien entonces ya con esto fíjate que lindo quedó ¿verdad? ¿ves? muy lindo queda súper fácil y aún está bien caliente que eso me permite obviamente yo tener menos tiempo de cocción en el horno y ahí vamos a tener unas deliciosas papas con crema bien vamos ahora por supuesto invitarle a que se mantengan con nosotros nueva vez nos vamos a ausentar cuando regresemos ya estaremos viendo toda esa delicia tanto la zanahoria como ese delicioso arroz con pollo que queda sumamente delicioso ya lo van a ver tras la pausa aquí en clases de cocina bien vamos a entonces a servir todo lo que hemos hecho en el día de hoy primero quiero mostrarles les recomiendo en un momentito ya vamos a ver el arroz que también casi está a punto de sonar el tiempo de cocción primero les recomiendo por favor dejar refrescar las zanahorias son bien cremositas vamos a buscar otro plato por aquí aquí vamos puedes hacerlo claro que sí si no quieres utilizar el horno simplemente hierve todas las zanahorias y luego de hervida prepara la crema la deja refrescar se la pone por encima y ya tienes ahí tus zanahorias bien cremosas ahora vamos a buscar voy a colocar esto directamente en el horno perdón encima de la de la mesa con el porta caliente directamente para ya darle un poquito más de formalidad a todo esto que hemos preparado en el día de hoy eso es vamos a girarlo un poquito para que ustedes se animen un poquito más y ahora vamos a servir el arroz para el arroz aquí tengo vamos a verlo mucho vapor es lo que tengo aquí porque yo necesitaba que ese delicioso pollo se cocinará despacito junto con las piezas de arroz y aquí vamos miren como se ve y lo delicioso que sabe que piezas prefiere muslo largo o cadera bueno pues ustedes saben que ustedes son mis consentidos yo voy a buscar un cucharon para servir y aquí vamos el arroz está totalmente cocinadito a fuego suave y yo voy a tomar una hermosa porción y la voy a colocar por aquí así más lindo ahí ¿verdad? denle más tiempo en la parte de lo que es la cocción o sea del dorado que quede bien doradito el pollo si a ustedes lo que le gusta que su carne le quede bien dorada lo puede hacer así ya eso está opción de ustedes pero si lo que quería era dejarle en conocimiento de que podemos hacer muchas cosas deliciosas en casa con lo que tenemos a mano pastas aceitunas es lo que tengo por aquí pollo que todo el mundo consigue su pollito para la quincena ¿verdad? y por último le voy a agregar a esto unas hojitas hermosas de perejil esto es opcional y como siempre cuando hablamos de frescura de calidad de vegetales frutas hablamos siempre de los submercados nacional ¿verdad? submercados nacional tú puedes conseguir todas estas materias primas que tú estás viendo aquí la zanahoria aprovecha los miércoles con los descuentos que tenemos para ti en frutas verduras vegetales que bueno es contar con una empresa como submercado nacional que cuida tu familia y además de eso que tú puedes seguirnos en facebook con muchísimas informaciones de supermercados nacional la gran diferencia dos servicios lo que tengo aquí que me faltaría adicional para complementar este menú bueno yo les recomiendo por ejemplo que pueden ustedes servir una ensalada de lechuga por ejemplo una ensalada de lechuga pueden también servir esto con un aguacate rico como no y su respectivo juguito y quiero también invitarles a que visiten nuestra página web www.jaquelinenriquez.com en donde van a encontrar una gran cantidad de recetas postres pastas salsas de todo y las recetas de clases de cocina ya le estamos subiendo a nuestra cuenta de facebook se llama así mismo clases de cocina con Jaquelin y tú puedes ver todas las recetas y les cuento que también pueden ver los videos a través de nuestro canal de youtube así mismo se llama Jaquelin Enrique clases de cocina todos los videos de las clases que ya hemos impartido con todas las recetas se recuerdan de la pizza de arroz de los niños envueltos relleno de congri de todas esas recetas deliciosas tú las puedes descargar y disfrutarlo bien ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? bueno aprendimos a preparar un delicioso arroz con pollo turco aprendimos también a preparar unas deliciosas zanahorias a la crema y nosotros tenemos el compromiso de enseñarle todos los días a que ustedes en casa pueden aprender a realizar deliciosas recetas con cosas que todos tenemos una nevera en la despensa les espero estas clases de cocina hasta entonces y tú que no vas yo te diré como nos fue te contaré al amanecer y tú que no estás hoy no acabaré mañana puede ser tal vez olvido lo que da vuelta en mi cabeza es que esta noche estoy de fiesta son las dos a veces que empieza ¿qué está pasando? la mujer es sin vergüenza santo domingo está de fiesta no yo estuve pensando que esta noche quiero hacer mil locuras no olvídame de todo el mundo libérame de mis ataduras libérame de mis ataduras esto ya se está encendiendo es que yo ya voy perdiendo el control y la cordura y tú que no vas yo te diré como nos fue te contaré al amanecer y tú que no estás hoy no acabaré mañana puede ser tal vez olvido lo que da vuelta en mi cabeza es que esta noche estoy de fiesta son las dos a veces que empieza oye ¿qué está pasando? que esto ya me está gustando la mujer es sin vergüenza santo domingo está de fiesta no no es oye santo domingo Gracias.